La Luz de Cristo Esta luz nos da la habilidad de comprender la verdad Al actuar de acuerdo con la verdad todos recibimos más luz Pero el no vivir la verdad nos hace perder la luz y entender menos la verdad Todos obtenemos o perdemos luz y verdad en todo momento de cada día Déjenme explicar Esta es Crystal, típica estudiante de secundaria Asiste a seminario matutino, normalmente hace sus tareas y disfruta de sus amigos Veamos primero cómo el despertador puede afectar la luz y la verdad de Crystal La Luz de Cristo Está bien, ahora voy Si ella no hace sus oraciones, su luz espiritual disminuye Por eso no puede ver la verdad con claridad El Salvador dijo Cuando se da tiempo para acercarse a su Padre Celestial, que es la fuente de luz y verdad La luz espiritual de Crystal aumenta Eso le brinda una mayor comprensión de la verdad espiritual Pero hacerlo solo por hacerlo no es suficiente Solo porque asistan a la iglesia o a seminario, por ejemplo, no significa que aumentarán su luz y verdad Depende si están buscando con empeño la rectitud Y Él contestó mi oración Y como les dije, Él me hizo saber que estaba ahí cerca de mí, que me amaba Como Crystal, si no aprovechamos las oportunidades espirituales, perderemos la luz y la verdad adicionales que habríamos recibido Él no quiere que nos acerquemos a Él Él contestó mis oraciones No todas a la vez ni de inmediato Pero sabía que Él estaba ahí El Espíritu me lo confirmó con un maravilloso sentimiento de paz Por otra parte, al participar en seminario como Crystal, recibimos más luz y verdad Si nos esforzamos por aprender el Evangelio, recibiremos luz y verdad de diferentes maneras A veces, como Crystal, recibiremos un testimonio espiritual u obtendremos una mayor comprensión Siempre que aprendemos verdades espirituales, es por el nivel de luz que hemos logrado El nivel de luz interior surte un gran efecto en la habilidad para guardar los mandamientos Satanás desea cegarnos para no ver la luz y lo logra poco a poco cuando pecamos Esto a la vez nos hace más propensos a cometer otro pecado Sí, creo que sí Oye, Crystal La que te perdiste anoche Lo sé, pero tenía muchas tareas ¿Terminaste la tarea de historia? Sí ¿Me la prestas? Por favor, yo estudié, pero no tuve tiempo de hacerla No sé Por favor La necesito en cuatro horas Seguro, gracias Gracias ¿Qué? Recuerden, constantemente obtenemos o perdemos luz y verdad Cuando perdemos la luz debido a nuestras decisiones Se hace más difícil distinguir entre el bien y el mal Sí Oye, Crystal La que te perdiste anoche Lo sé, pero tenía muchas tareas ¿Terminaste la tarea de historia? Sí ¿Me la prestas? Por favor Yo estudié, pero no tuve tiempo de hacerla No es correcto, Alan Por favor Lo siento No puedo hacer algo malo Gracias, Crystal Por tu ayuda El Señor declara que La luz y la verdad desechan a aquel iniguo Por la luz que Crystal había acumulado Ella reconoció la verdad del error Y resistió la tentación de no hacer lo correcto Siempre que guardemos los mandamientos Nuestra luz volverá a aumentar Dándonos más luz la próxima vez que enfrentemos la tentación Al tomar decisiones correctas Aumentamos la luz que Dios nos ha dado Y así, al seguir el ejemplo del Señor También creceremos de gracia en gracia Hasta que al final comprendamos todas las cosas Y obtengamos la vida eterna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!